DJ Goofy Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian saben bien De sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo Y no tenía nada He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Quisiera morirme En una buena peda Porque esto de amar Te me trajo problemas A través del van Soy amigo A tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor Y que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar su beso Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Que se siente ser Feliz Solamente cuando toma No llenar ese vacío Porque únicamente Es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Y vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Te lo doy En efectivo Música Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuánto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas Totalmente Me demuestras Que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone A sufrir Te metiste Completamente En mi vida Hay un momento Que no esté Pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre Siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy Solo Para ti ¿Por qué no lo pensaste Antes de quitarme Tus besos Y dejarme Como a nadie Sabes a qué Me refiero ¿Por qué dejaste Que me ilusionara Si en verdad Yo no era nada Pa' que me decías Te quiero Porque tiene que ser Siempre el que pierde El que da todo Y tú me hiciste A tu modo Ni modo ¿Qué voy a hacer? Tendré que acostumbrarme A estar sin verte Sé que nada Es para siempre Y ahora me tocó perder Solo espero Y te vaya De lo mejor Que no conozcas El dolor Que alguien En verdad Te quiera Y que te dé Su corazón Así como Lo hice yo Entiendo Que hoy Se termina Esto Que nunca Comenzó Eso que nadie Sabía Y que jamás Se retrató Si tan solo Hubieras Dicho Que de mí Te apartarías No me hubiera Enamorado De toditas Tus mentiras No me hubiera Enamorado De todos Tus hermosos Labios De tus ojos Tus caricias Que en mi cuello Hacían tus manos No te hubiera Dedicado Tanto Tiempo Ni canciones No te hubiera Hecho El amor No conocía Tus intenciones De la izquierda Yo fui al cero Quererte Sale muy caro Y justo Cuando más Te quiero Te retiras De mi lado Que caro estoy pagando Haberme enamorado Tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco Mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Y eso hubiera Y eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Te caro Estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas plebes Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Todos saben Nadie sabe La verdad La gente opina Desde su posición De afuera Es diferente Vieron que feo Se siente El andar Sufriendo Por un mal De amor Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar Fumar Tomar Rogar Es casi Necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue Mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días Se te gastan Dedicándole Canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No, si sufre Un montón Abri la botella Y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo Porque tu recuerdo No me deja estar tranquilo Pensé a buscarte Pero no más Lo pensé Mi orgullo es tan grande Que hasta me amarró los pies Desde tu retrato Después de tu retrato Y después no estrellé en el piso Porque no soporto Imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta Y sin darme cuenta La tristeza Me dobló Quisiera olvidarte Porque el extrañante Ya no me gustó Por enamorarme De alguien Que no vale nada Y entregarle todo A la persona Una equivocada De acostumbrarle lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogar La neta Nunca se me dio Por enamorarme Me dañeron Malos planos Me volví un cobarde Al te recuerdo Que dejaste Quisiera arrancarte De mi mente Y de mi ser Dice que es de hombres Llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé ¿Qué más quisiera? Comenzar el tiempo De alguna manera Ser inmune A tus ojos Que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón Solo con sonreír Pero solo con un nombre No puedes cumplir Y es por eso Que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día Me suplique el regreso Y te mueras De arrepentimiento Ya no estoy Para ti Lo confieso Y quizá Sientas que Te derrites Por dentro Porque de él No te sabrá Ni un beso Y en la cama No existe Deseo Culpable tú Y este no era yo Tus engaños Fueron los que me hicieron ¡Gracias! 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 Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defender Me tiraste con todo Lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas Rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que ganas Pero un día Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Te vas a morir De frío Y en tu cumpleaños Te olvido Será Tu regalo Música Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace odio, yo comprobé contigo De veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos, te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme, no duele ni un poquito Que por nada del mundo, regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas, ya no te necesito Maldito sea mi suerte, porque te conocí Maldito sean los besos, que tú me diste a mí Maldita las caricias, con las que me viciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré Porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo Vas a llorar por mí El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por amarme en lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Cómo pedirle al ciego Que mire Cómo pedirle al mundo Cómo pedirte a ti Cómo pedirte a ti Cómo pedirte a ti Maldito dolor Maldito dolor Que te mata Día a día Maldito amor Maldito amor Mil veces Maldito Maldito amor Me hiciste muy feliz Pero muy feliz Y hoy te maldito Porque llevo días Que no he dormido Porque llevo días Que no la miro Porque llevo días Entre botellas Y no la olvido Maldito amor Que me vas a dar Si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día Que nos dejamos Lo entendí Como el final Resumías de amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste De a mentiras Yo si lo hice De verdad Mientras tú salías De mi alma Otro amor Se iba metiendo Y se me hace Muy difícil Olvidarlo Y regresar Pero déjame Pensarlo Aunque no prometo Nada Pero tú también Si vuelvo Dime Que me vas a dar Nadie da pasos En Valde Ni hay quien Viva de ilusiones Si otros ganan Por lo que hacen Yo también Quiero ganar Que me vas a dar Música 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 Ciérrame las puertas en la calle Pásame con otro por enfrente Grítame que enojo la mirará Para ver si dejo de quererte Música Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Que aunque llores, te pidas y te implores No vas a volver Ya lo sé Pero mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Música Música Dime que aunque te pidas Te llores Te rueguen Te implores No vas a volver Música Me voy a llorar Al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres Música 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 Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Música Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Música Por las calles De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto A esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo Arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo Vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Mi cuello Y a mí Que me lleve el diablo Que rayos Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Maldito Maldito sea Tu amor Como te estoy Adorando Que suerte Me cargo yo Quisiera No haber Nacido Pa' que te fui A conocer Si eres Un caso Perdido Si un día Te fuiste De mí Y hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono Pa' qué Si te Maldito Que galo Mejor Tú sigues Feliz Y a mí Que me lleve El diablo Lavado en este rincón Como tú clavaste Como tú clavaste A mi corazón Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo Te voy a llorar Se ha llegado el momento Chatita del alma De hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver Si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio Dijiste Que ya que vinieran Las nieves De enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería Lo primero Ya se fueron Las nieves De enero Y llegaron Las flores De mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Que tristeza me traigo Por dentro Que no calma Ni el vino Ni nada Voy sufriendo Y no encuentro El remedio Pa' curar Lo que traigo En el alma Tu recuerdo Me tiene en cadenas Y tu engaño Me trae malherido Porque tú Te burlaste En mi cara Mientras yo Era sincero Contigo Por tu culpa No más Por tu culpa Hoy mi vida La traigo Amargada Me pagaste Con la peor moneda Te entregaste A otro Cuando más te amaba Por tu culpa No más Por tu culpa Que mi barca Perdió Su destino Tu retrato Maldivo Entre copas Y hago tu recuerdo En el mar De mi olvido Me dejaste Abrazado De un postre Esperándote Y nunca Llegaste Me dijiste Que ahí te esperara Bien recuerdo Que me lo juraste Y a muy noche Me fui de la esquina A tomar Me metí a una cantina Me senté Y le pedí Al cantinero Una copa Y después La botella Junto a mí Se arrimó Un compañero Que muy triste Me dijo Su pena Él también Se quedó En una esquina Y a la cita Tampoco fue Llega Conversamos Le dije En un hombre Dirección Y la casa En que vive Un cigarro Me pidió Me pidió Aquel hombre Cantinero Otra copa No sirve Y a lucidas Me dijo Llorando Es la misma Que estuve Esperando Te haré Lejos de ti Prenda Prenda De mi Alma Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es Un imposible Nuestro amor Como Quitarle el frío A las estrellas ¿Cómo impedir Que corra El ancho río ¿Cómo negar Que sufre El pecho Mío Por borrar De mi Esta pasión Yo sé Que te acordarás Plenamente Plenamente Estoy seguro De la sopro Amanecer Otros brazos Otra piel Pero nunca Un amor Pude Todo, todo Tendré De mi vida A mis adentro Con el alma Te borré Con tu amor Me equivoqué Tú no tienes Sentimiento Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Llega Yanote Y volverás Hay Gui En Donde tú y yo Y volverás Ti Olvídame si ya no me quieres Olvídame, no dañes mi corazón Ya te enfadé, me des, me rechazas ¿A qué seguir fingiendo? Ya no hay amor Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazarte y desaparecer Inventas pleitos para marcharte Sigo rogándote y más te creces Olvídame, ignórame, acepto, reclamo Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Tu halló la estrategia de mí te burlaba Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto, derrota Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Otra botella que de estar Aquí en mi mesa Otra botella y no me quita la tristeza Entonces qué hago pa' sacarte de mi mente Si te recuerdo aunque no quiera diariamente Solo Dios sabe en qué vaya a parar Otra botella y no consigo estar Otra botella y no consigo estar tranquilo Otra botella y me pierdo en el olvido Me acostumbraste a tus caricias y tus besos Y ahora me muero del antojo y los deseos Solo Dios sabe en qué vaya a parar Otra botella y al final de cuentas Me llena la mente de ideas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ella Pero no me escuchan Me quitan las fuerzas Otra botella y al final de cuentas No tiene sentido quererla No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo Vaciando botella Vaciando botella Hoy te alejas de mí Te vas sin avisarme Yo que te lo advertí Ya es muy tarde Hoy te alejas mi amor Y en realidad Me llene tanto este adiós Aunque se te vendrán A curar mi dolor Y hoy me tomo más alcohol Y hoy me tomo más alcohol Que nunca me quedo Tirado en la calle Y así Me pongo a pensar Que no vale mi vida Sin ti Y hoy dejo más alcohol que nunca me quedo Tirado en la calle y así Me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti ¡Suscríbete al canal! Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide No te olvide No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoras De lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Como yo nunca pensé Separarme un día de ti Separarme un día de ti Ahora sí estoy confundido Con el alma te entregué Todo lo mejor de mí Toda tuya era mi vida He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Pero el valor es un llanto Nunca pude imaginar Que ahí me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste morir Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanime Y me consuele Quiero que se me borren Quiero que se me borren Todas las penas Que me dejó Era quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Retratos Retratos Viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no vendrán Música Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mi siempre Fueron verdades Pero que Oh Traiciones son Música A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Música Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Música Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Música Por presumir A mis amigos A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Mi hogar sea una cantina Mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Me duele el corazón Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Este amor apasionado Anda todo al brotar Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y aunque todo me tortura Por tu maldito amor Y volver 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 A tus brazos Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Pero aquí no hay novedad Pero aquí no hay novedad Oh No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Por tu maldito amor Es cierto Es cierto Que el rosal Ya no da flores Ni el amor De mis amores Nunca mas Ha de volver Los niños Me preguntan Por su madre Cuando miran Que su padre Ya se muere De llorar Quisiera Quisiera Que me hicieras Mucha falta Irritarte Que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Música Ya es inútil Que vuelvas Lo que fue Ya no es Es inútil Que quieras Comenzar Otra vez No interrumpas Mi vida Yo no te puedo amar Solo se que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza Hoy comienza mi vida Una pagina mas Hoy me enseña la vida Que me quiere ella mas Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero Y yo espero mañana Comenzar Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir En paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla La cama DJ Goofy No hay Un momento Esa 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 Gracias.